Buenas a todos, aquí estamos de nuevo con nuestro querido Conde Noctilus El amigo de voz esponja, el amigo del fondo del mar Y enemigo de todo lo que habita encima de él Somos especialmente enemigos de estos druchis, de estos humanos Y de prácticamente cualquier cosa que ande sobre la faz de la tierra Puesto que nuestro sitio predilecto es el fondo del mar Queremos esos ahogados que caen directamente hacia el fondo del mar Los recuperamos en el cementerio de los galeones Y le damos una personalidad nueva, una vida nueva Pero al mando siempre, el Conde Noctilus al mando de ellos Van a hacer que sean unos esclavos en vida de lo que fueron en la muerte Sin necesidad de pasar por ese mal trago del más allá Así que con ese ejército de no muertos y no vivos a la vez Intentamos conquistar el mundo entero, una vez Lustria sea totalmente dominada Estamos en ello, vamos a proseguir nuestro adelanto conquistador Hacia tierras druchis, lo que pasa que ellos están intentando venir aquí A pararnos un poco los pies Se están haciendo como una especie de ofensiva Así que mucho cuidado, tenemos aquí a este almirante Al almirante Ali dos dedos Solo le quedan dos dedos de tan duras batallas Que se va a intentar enfrentar Pero si vemos que la cosa se desmadra Lo mejor será retirarlo hacia atrás Y nuestra ofensiva de parar aquí Tenemos que esperar el desembarco druchis Así que este que acaba de terminar contra los scaven Se tiene que dirigir rápidamente también a la frontera Y a ver que nos depara la cosa Así que por lo pronto, a ver que nos queda por aquí Tesoro 500 por cada edificio del tesoro enterrado Vamos a darle a esto Puesto que de todas maneras no tengo un duro Y hasta que podamos hacer más de esto Venga, vamos a realizar el rito A ver cuánto dinero nos da 3000, bueno, no está mal Venga Pues Mejoras de asentamiento Ahora mismo no Vamos a coger ese dinero para otra cosa Y lo que vamos a hacer es pasar el turno Y ver cuál es el movimiento enemigo Efectivamente Se tiran de lleno A por mi Ali dos dedos A ver Uff, 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 uff Qué pedazo de tropas vienen ahí Lo más sabio será retirarnos Lo que no sé es si podría escaparme Venga, esos Esos scaven no se dan por vencidos ¿Quieren volver aquí a recuperar su antiguo hogar? Hostia, bloquea un ejército el mamón ese Vale, una eternidad para esperar A ver Chungo, eh Vamos a perder movimiento de capacidad de movimiento Pero esto es mejor que esto Porque no voy a reclutar Así que una eternidad para esperar Rebelión inminente ¿En dónde? Aquí Vale, aspecto Zuma Los impuestos A ver Sí Ya no hay rebelión Pero claro Si me voy de aquí Si hay rebelión Vamos a quedarnos ahí de momento Y vamos a ver Qué podemos hacer Aquí este Me han bloqueado a este A burkel negro Pero lo suficiente Para venir y pegarle un suavecito Vamos a subir A ver Qué nos da por aquí Venga Veteranos con cicatrices Mira, salvaje y cachonta Venga Venga Tengo cicatrices Y Vamos a Aniquilar a Este Hostia, no llego, tío Me han quitado el movimiento Ah Mierda Es una pena Porque fíjate cómo está Venga Vamos a ver Este Qué puede hacer Uir hacia allá No Vamos a eliminar A este ejército Scaven Venga No lo cargamos directamente Para no perder tiempo No creo que esas ratillas No hagan mucho daño De hecho Ninguno Lealtad Más uno El ejército del señor Ya tiene bastante experiencia Venga Dinerito Venga La facción destruida El clan Pestilén Estupendo Esta unidad Ahora puede De hecho Venirse Hostia, no puede venirse Entonces no Entonces no Nos quedamos En actitud De Emboscada Ala Por si acaso Viene alguien Y este Podíamos venir ¿A dónde era esta gente? ¿A dónde era esta gente? Aquí Y este Y este lógicamente Se va a venir Hacia el templo Quédate Quédate aquí Quédate aquí A ver A ver No tenemos movimiento ¿No? No Vaya mierda Ahora sí que me pueden pillar Ese Y mira este ¿Dónde está? Rackard Tío Hostia Están haciendo una ofensiva Están súper cabreados Con nosotros Es una mierda Si me voy de aquí Sigo estando más cuatro De momento Vámonos A ver Vamos a pasar de A ver A cuánto baja Uno Vale Me puedo venir Venga rápido Necesito Apoyar rápidamente Esta invasión Porque Rackard Se me va a meter Por el tirón Por aquí Esto no lo puedo parar Ahora mismo No hay nadie Y mejoras disponibles Ipsa Podríamos darle esto Eso siempre es interesante Esta maderita Venga Y prácticamente Poco más A ver Que mejora Aquí La costa De los manglares Los ancestrales Podríamos dar esto O sea Esto es que Contra eso ¿Qué puedo hacer? Prácticamente nada Venga Pasamos Se está poniendo Esto Bastante durillo Por ese empuje Tenemos que ir Y acabar con ellos Tío Es que se han comido Ulfuan entero Y ahora Viene por nosotros La cólera La cólera de la naturaleza Vale Emboscada Frustrada Pero bueno Pero bueno Por lo menos No No se han metido Ahí de cabeza Vamos a ver Mira, mira, mira Esta gente viene Directo Hacia el templo de cara Este también Vamos a subir Y le vamos a dar La invocación De Neket Vamos a darle De esa A ver Tenemos Posibilidad Que Dios Si pudiésemos Luchar contra esta gente Mira Paguas Pero claro Es que mira Lo que hay aquí Si pudiéramos A ver ¿Podemos venir A por este? Ojo Que podemos venir A por ese Chaval Eso lo vamos a hacer No, no, no Joder No te vayas Para él Joder Con la mierda No, ahora sí Que he perdido La capacidad Joder Mierda Tío Con los movimientos Esos A ver No, a colonizar No Vaya, vaya Movimiento Ni he hecho Ni una cosa Ni otra Joder Si, ahora cualquiera Coloniza esa mierda Mierda Se me ha escapado A ver Con este Tampoco puedo Pillarlo Este es mejor Que se venga Al templo de cara Que tiene pinta De venir eso Ahí Este Que venga Hacia acá Este si es El que puede Colonizar Piramide Flotante Venga Vamos ahí Una pequeña Guarnición Y este Mira Mira Ya están aquí Disponibles Tío Joder Vámonos Hacia acá Este es Rakar Que se va a comer Esto del tirón Y Malekith Por aquí Tío Vaya Vaya Gentuza Que está Viniendo Es que Fíjate El caos Y la destrucción Está todo esto Dominado por el caos Dios Aquí no sobrevive Ni el escopetín Que si han cargado Ulzuan entero Y ahora Esto es Imparable Venga Necesito Eliminar A esta gente ¿Cómo lo vamos a hacer Aquí? Venga Vamos El problema Es que Estoy De economía Súper Débil Y cualquier Asentamiento Que me quiten Va a ser Una terrible Locura A ver Aquí está La cosa De si Luchar O no Vamos a intentar Esto A ver Que daño Podemos hacer Ahí Joder Pero ¿Por qué Han venido Ahí a saco Esta gente? Me odian Pero Un montón No te puedes hacer Una idea Vale A ver Este por aquí A ver si podemos Ahí cargarnos A alguien Venga Esta gente Por aquí Y por aquí Mientras que Entretenemos A esa gente Vale No está mal Así Y este A ver Que podríamos hacer Hasta los lanzavirotes Vamos Ahí Vamos Para allá Mira Nos están pegando Aquí De lo bueno Vámonos Ahí 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 Joder Eh Atención Que no se me vaya Este A por este Rápido Rápido Explota Explota Hola chaval Que te has quedado Sin lanza Venga Este ¿Dónde está? A este Rápido Venga Disparando Ahí Pero ya Venga Dispara Ahí Venga Bien Disparamos Ahí está Como caen Como caen Esta gente Muy bien Muy bien Chaval Venga Esos lanzavirotes Cachondos Ir a por ellos Venga Venga Venir Aquí Una salva Cachonda Tío Ya Seguimos Disparando Ahí Eh Atención Que nos Disparan Vamos Aquí Corriendo A ese Un tiro Más Y otro Menos Tío Venga Que no Puedan Disparar Más Ahí está Bien Venga A ver si podemos cargarnos A todos los lanzavirotes Estos Venga Bien Ya Y por poquito Tres nada más Se han quedado Eh Esta gente ¿Por qué cojones No dispara Tío? Que no sé ¿Por qué no disparaba? A ver Ah Esto me han pillado Ahí Qué lástima A ver Pero ¿Por qué no disparáis? Tío Eso es un buen tiro Ahí a tiempo Eso es Le damos munición ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Quita esto Hostia Ahí viene este Por detrás Atención Mierda No veo aquí Joder Venga Mis alabardas Cachondas Aquí Venga Disparad A ver Si pueden venir aquí Es que son tan lentos Esta gente Venga Vente a hostias Ahí tú también Venga A hostias limpias Vamos Venga Empezar ahí A disparar Ya Empezar a disparar Hostia Se han desintegrado Los muy mamones Venga Venga Está ahí Con su ansia Cachonda Tío No No te retires Tío No te retires No te retires Venga Vamos Venga Venga era una guarnición, ha hecho su trabajo no está mal el gordo, el gordito se ha llevado ahí un buen un buen regalito de fiesta y a Rakhal se ha quedado hecho polvo venga, si esto ha hecho esto imagínate con mi ejército bueno en esto seguramente lo van a destruir todo venga protección frente a los elementos bien un asunto brutal daño por armas básicos más 20 todas las funciones perfecto, vamos a ver que investigamos ahora los conversos esto no estaría mal joder ya prácticamente el otro es todo venga, vamos a por esto a ver que hacemos aquí yo la puta de este que no se venía nada vamos a intentar provocarlo venimos hacia él y a ver que pasa que más nos venimos aquí que nosotros somos inmunes a los arrecifes y ellos no que se lo coman que se lo coman venga, vamos a aquí hacer un buen contraataque este nos podíamos cargar a esta gente de aquí pero pero del tirón además este se va a matar a este por fin y Pajwax Pajwax no a ver este joder es que no llega hay que quedarme con el alto centinel ahí encima no tengo dinero no este puede luchar venga, vamos a contra este venga, lo masacramos ya es tú del tirón pero tío este sí que debe ser una gozada luchar contra ese aquí siendo abusivo contra el pequeñito pero para eso nosotros somos el conde noctilus sin reglas solamente las reglas de los muertos del mar los vivos no la sueltan un poquito mira, hostia aquí encabezan los dos pero esto tiene que ser una pura masacre de ovejas chaval venga en primer lugar este venga, estos ahí preparados por si cualquier cosa violenta venga, nos metemos aquí con estos y esta gente con nuestro cañoncillo haciendo verdaderas virguerías a ver que hay aquí esto que es pendiente extraña venga de aquí ahí está a ver la línea es bastante amplia y nutrida vamos a poner a este a ver no le podríamos meterlos aquí a estos a ver ¿dónde se pueden poner? ahí también venga y nuestro querido comandante que se dirija rápidamente rauda y veloz todo lo que que él pueda venga vamos empezamos a disparar hostia no me llegan los cañones hostia hostia es ahí venga nosotros nos metemos ahí a abrazo partido venga tiramos eso tiramos 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 una bolilla del camforo a esta gente vale vale vamos a tirar causa a ver un viento cachondo ahí está ahí está toma bola de fuego chaval vamos a meterle la miasma a esta cachonda a este hostia un viento un viento celestial divino a ver 2-1 hostia hostia que viento de la muerte más bueno venga a eso ahí una mia smilla tío tú quema este quema este vamos a poner general nos curamos sin problema una barbacoa divina ahí venga vamos aquí eh venga mirar todo el mundo ahí venga ahí ahí está vamos a matar a marcus que no se escape una bolilla de alcanfor a marcus no vendrá nada mal toma ya toma bolillas de alcanfor chaval a ver es esto a ver rápido de todas maneras no se puede escapar lo hemos pillado huyendo regenerando vida no me va a dar a ver a ver esto que es muy lento esto a ver no va a llegar lo come hostia es que es muy lento me da igual si esto creo que no se puede salvar cero 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 pérdidas bien pura masacre de oveja marcus 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 gulfar deeden oveja no se puede salvar que es lo que ha 去 abastecemos, no, mira, el dinerito fresco nos viene bien y eliminado. Toma ya, escopetazo en el suelo. Hostia, esto viene bien. Y ya habíamos matado a ese, por lo tanto. La lástima, venga, este vamos a tener que interceptarlo. Con este. Al almirante, mata dragones. Hostia, se larga, tío, qué pena. ¿Lo pillaremos? No, no lo pilló, tío. Y este si me fuera al mar. Bueno, vámonos hacia allá, a ver si podemos interceptar a ese. Este, el no podemos. Venga, estamos ahí cortándole la retirada bien. Este lo que vamos a hacer, es ponernos aquí por si acaso. ¿Cómo está esto? A ver. A más seis. Tazuma. Venga, vamos a ver, aquí hay algo que podamos dar orden público. Podemos meter esto. Y subimos los impuestos. Venga, ya ganamos algo más. Bien, incluso aquí. Podemos crear esta corrupción buena. Y pasamos así al siguiente turno. Y pasamos así al siguiente turno. Venga. Hostia, nos atacan esta gentuza, tío. Contra esto no voy a poder hacer nada. Contra esos minotauros ahí. Bueno, venga, vamos a enfrentarnos. Venga. Esos hombres bestia, ya mismo, el día 14. Iniciemos campaña con los hombres bestia. Con ese minotauro de bronce. Taurox. Taurox el cachondo. De hecho, hay una medicina de estimulación sexual que se llama Tauros. La he visto por ahí. A ver. Metemos ahí. Es que esta gente no corre. Es que no puedo hacer mucho contra ella. Aquí para que se entretengan. Prácticamente que se entretengan así contra ellos y ya está. Y venga, eso ahí en reserva también. Venga, más de brisa. Esa Saloma. Hostia, ¿este tío podríamos dispararle a su general? No me entretene mal. Venga. Ya es tú, tío. Esto va a ser una pura masacre. Pura masacre de oveja, chaval. Venga, Saloma, cachonda. Ya es tú. Esto, ¿qué va a hacer? Nada. Mira, esto es una mierda. A ver. Lo único que hace es estorbar. Y esto no tiene rapidez, así que lo que pueden hacer es disparar ahí. Contra más mejor. Venga, disparar. Rápido. Hacer algo de daño. Ahí está. Ahí está. Cazando torillos. Hay torillo, torito guapo. Vamos. Dios, es que es un espectáculo. Aunque pierda, mola ver cómo me funden esta gente. Están guapísimos. Desde luego, una facción que a mí me gusta mucho. No me gustaba la mecánica porque es una horda que tiene que ir destruyendo y poco más. Pero en el nuevo DLC con Tauros, si tiene una mecánica un poco más apañada, va a estar igual. De hecho, me encanta esta facción. Los hombres cabra y diversos. Venga. Ya está bien. Bueno, ni se han enterado, prácticamente. Han venido a saco. Fíjate a los Minotauros. Los Minotauros son los tíos. Me encanta mi ese. Venga. Ya vemos por aquí. Es todo lo malo que ahora... Me jode en un sitio más. Mercaderes Bretonianos. Un convoy. Tienes exóticos del nuevo mundo. Venga. Eso mismo. Vale. Ya lo haremos. A ver. Lo primero que tenemos que hacer es venir con este ejército de aquí. En busca de esta gente. Hay que pacificar esto como sea. Es que aquí tenemos tan pocos movimientos. Ojo. Venga que lo pillamos. Dime que lo pillamos. Joder. No lo pillamos todavía, tío. Es una lástima, tío. Lo podía haber pillado ahí. Es que tenemos tan poco movimiento. Pajuax. No sé si quedarme con Pajuax. Y eliminar ya. Bueno, no eliminamos ya, pero... Podríamos ir a por esta. Y yo mientras me voy a ir a por Pajuax. Si es que llego. Si no, me tiro al mar. No llego, tío. Pero quizá me pueda enfrentar a ellos ahí arriba. Vamos a cortarle el paso allí. Mientras que este se dirige a este lado. Es que tenemos a la economía tan precaria. Que es que no puedo sacar otro. Y ahí este. No sé si... Al menos ahí tendremos una buena opción todavía. Venga. Faltan dos. Venga, necesito una buena colmilla. Es que ni siquiera puedo saquear los males. Porque esta pedazo ofensiva aquí. Tenemos que nosotros ahora contrarrestar más. Venga. Se va para allá. Bien. Se están concentrando. Pero si a Maricona no... No se atreven a venir al final. Bien, bien. Habían hecho esa ofensiva. Pero cuando han visto lo que venía ahí... Venga, Marcus. Marcus, tú sabes que no te puedo dar la paz. Sabes que tienes que estar ahogado en el fondo del mar. Once you die, your body shall be another husk for one of people. ¿Y el Hogwarts este que quiere? Ah, una guerra. Vale. Tú lo has querido también. ¿Y este qué le pasa? Ah, este. Tratado de paz también. Vale. Nadie. No quiero echar la paz con nadie. Fracaso. Bien. No me han bloqueado. Perfecto. Bien. Hemos ganado movimiento. Que es lo que yo quiero. Y... Hostia. Se me va. Se me va. Y este... Malequid viene para acá. Vamos a ver qué le podemos dar a este. Difícil de dar. Venga, lo bueno de esta... Bueno, se están reagrupando, tío. Y... ¿Qué movimiento tengo? Fua. Mejor pillo esto. Y ya está. Porque si no... No puedo ni menearme. A ver, vamos a darle corrupción vampírica. Esto es esencial. Eh. Venga, vamos a subirle. La Tenazira. Vamos a ver. Podemos ir a por Malequid. Podemos ir por Malequid. Venga. Vamos a intentar... Este de aquí... Se ve obligado... A tirar por esta zona. A ver si vemos al hombre bestia. Y no están los hombres bestia. Ahora se han ido, tío. Dando por culo. Venga, vamos a por este. Y nos pillamos de camino. Nos cepillamos este de aquí. Eso es. Va a llevarse un escarmento. Ahí está, chaval. A ver cuál es el mapa. Venga. Vamos a echarla. Hacemos ahí una línea de colosos necrofex. Vamos a dejar esta vez esto al lado de la artillería. Comenzamos el despliegue. Hacemos este. Este. Este también, por si acaso. Todos nuestros bicharracos. O si, este. Ahí. Vamos a buscar un sitio apañado. Este es un sitio apañado realmente. Ponemos este aquí. Y este aquí. Y ahora. Todas más nuestros bichos. Ahí. Y yo en medio que me voy para arriba. Vamos. Venga. Vamos para allá. Vamos a buscar a su líder. Venga. Vamos a soltarle. Ahí. Bolillas de alcanfor ahí. Y este. Ah, este. Venga, chaval. Venga, mátalo. A ver. Joder. Mátalo. De un solo golpe. Ahí está. Venga. Atención. Vamos a soltarle aquí una gentecilla. Vamos a soltarle un viento cachondo por aquí. No veo. No sé ni a quién le estoy disparando. Venga. Vamos aquí. Chaval, chaval. Venga, vamos a soltarle esto a este individuo de aquí. Venga, ni siquiera se están acercando bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a echarle una misma cachonda a su general. Y no veo. A ver, tío. No veo. No están generando. O quien sea. A esto mismo. Joder, que no puedo. Ahí. Venga. Sacamos ahí. La pura masacre de ovejas, chaval. Venga. Toma ya, chaval. Que reventada, eh. Es que está guapísimo. Toma. Ala. ¿Qué os ha pasado, eh? Y mira, aquí con mis... Han venido mis... Cadáveres cachondos a ayudarme. Tío, que estás dándole a los míos. Venga, perfecto. Venga, eh... Vamos a tirar una bolilla de Alcanfor cachondas a alguien, tío. Que no se escape. No sé si... Allí no llega, ¿no? No llega. Por si acaso, vamos a curarme. Aprovechamos el viaje. Eso es. Vamos. Es para ahí. Apunten. Venga, ya no pillamos a nadie. A ver, este último tiro. Espada. Ahí está. No vaya, chaval. Ah. Bien. Yo creo que estaba desplegado. No se puede ir. Estaba en ciudad, ¿no? Eh... 103... Ah, bueno. Lo que he muerto yo es cero. Lo que se ha muerto han sido las invocaciones que no cuentan. Hemos hecho una pura masacre de oveja. Es la hostia. Bien. Bien. Un dinerito viene bastante bien ahora. Nos quedamos con esto. Perfecto. Ya estamos en condiciones de meter más caña por ahí. Eh... Aquí tenemos todo mejorado lo que teníamos que mejorar. Y esto ahora mismo podría esperar. Vamos a ver. Esta zona... Joder, no. Es que hay mucho dinero. Bien. Ganamos 100 más. Mucho dinero todavía. Venga, necesito subir, pero ganar dinero para empezar a... A todas las edificaciones producir, tío. Al máximo. Además, ¿este ha sacado ya su ejército o no? Pues están, ¿qué es eso? Le vamos a dar una buena. A ver. Este no puede mover. Este y esto. Venga, pues habrá que pasar. Tenemos aquí esto. Vale. Reemplazo de bajas. Ahora mismo tampoco nos hace falta. Se van. Bien. Menos Rackard que se ha colado. Ah, se va también. Se han acojonado, chaval. Pues bien, ahora sí que nos dejan el terreno libre para ir hacia ellos. Hostia. Si llegan a venir con todo eso a la vez, lo hubiéramos pasado mal, ¿eh? Porque hubiéramos perdido varios sentimientos y encima el mantenimiento no hubiese pasado factura. Se han acojonado antes de tiempo. Vamos a pillar a esta misión. No muertos habilidosos. Hostia. Qué bueno esto, ¿no? Fronterías turnos, tío. Pirata de Sartosa. Habrá que estudiarlo. A ver. Vamos a ver, Rackard. ¿Podemos pillarlo? Vamos a intentarlo. A ver, esto. Venga, otro que vamos a intentar pillar a este también. Hostia, este sí está colando aquí. Eh, que se me está colando aquí. Y este también. Mierda. Hostia, tío. Lo malo es esto, que se me está colando este aquí. Vamos a movilizar ese. Y este, claro, en vez de perseguirlo, tenía que haberme ido hacia allá. Y yo puedo venirme hasta aquí. Yo creo que se irían. Pero es que me dejan a huevo esto. Espero que no se haga ya esto, ¿vale? Venga. Esta es la misión. Venga, hay que lucharla para no tener muchas pérdidas. Nuestro super ejército de colosos cachondos. Comenzamos el despliegue. Venga, como antes. Este también de guardia. Tenemos un ejército super bueno para mí, para mi gusto. Venga, dejamos ese ahí. Dejamos a este aquí al cuidadín. Dejamos a estos aquí al cuidadín. Venga. Nos vamos a por este. Hacemos aquí una línea. ¿Dónde llega? No veo. Ahí. Este. A ver, vente para acá. Bien. La reina, ¿ves? Está ahí dando lo suyo. Pegándole ahí un buen zambulbiazo. Hostia, hostia. Que cae, que cae. Vamos a soltar. Que veo aquí mucha gente reunida a Hyper. Ahí. Le vamos a tirar aquí unas bolillas de Alcanfor. Y aquí a este. Venga, una miasma cachonda. Un viento del bueno, del que no pueden eludir. Ahí está. Venga. Sacamos aquí esta gente que nos ayude. Ahí está, tío. Como me gusta. Y vamos a quitarle armadura. A ver. Si puedo. A este. Venga, una miasma cachonda. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Venga. Podemos darle una pequeña curación. Que tenemos ahí regeneración. No pasa nada. Hostia. Nuestra barbacoa está aquí. A ver. Venga. Vamos a quemar ahí esa barbacoa. Métale barbacoa de la buena. Ahí está. Barbacoa. Ahí está. Esa barbacoa. Venga, vamos a avanzar hasta aquí. Venga. Bolillas de Alcanfor para esta gente, por favor. Venga ya. Bolillas de Alcanfor, chaval. Bolillas de Alcanfor. Sí, señor. Toma ya, bolillas. Venga, mata a este. Venga, le quitamos eso. La armadura buena. Le damos mi asmilla de la buena también a este. Se había escapado. Ahí está. Dios, Dios. Qué bolazos meten. Dios, me están dando a mí, creo yo. Venga, vamos a utilizar ese viento. Nos vamos a reparar. En realidad, no hemos sufrido tampoco mucho. La reina, ¿ves? Habría que curarla, tío. A ver, mal deprisa. Venga. Vamos a curar a... A nuestra reina, ¿ves? Mira, ahí sus super escopetazos. Venga, curándola bien. Otra más. Venga. Así lo dejamos listo para la siguiente batalla. Estén... Estén ahí disponibles. Venga, bien. Rápido. Venga, bien. Se han recuperado, tío. Venga, ganamos esa misión. Vamos a ganar ahí un buen dinerito. Vamos a ganar ahí un buen dinerito. Pillamos 1595. Ganamos 7500. Venga. Menos mal, ahora tenemos un colchoncillo bastante apañado. Venga, Lennar al mar. Y... Hostia, qué pena que no pueda pillar a esta gente de aquí. Puedo hacerle una trampa. Puedo intentar que venga. Que vengan a por mí, si tienen huevos. A ver, ahora sí podríamos hacer ciertas mejoras aquí. Esos lingotes. Esos lingotes. Esto... Crecimiento y orden público y todo eso. No vendría nada mal. Pero vamos a seguir. A ver, monumento de la luna... No, de momento eso está en zona de conflicto. La serpiente que humea... Bueno... Le podríamos dar... Esto... Mejor esto, la empalizada esta. 3000, tío. Es que... Vale todo una pasta. Esta zona... A ver, cómo está. Venga, sube tú. Y ya está bien. Hemos empleado bien ese dinero en... En reforzar esto. Y... Venga, ya queda poco tiempo. Así que vamos a... A ver... Esto... Hostia. Esto. Venga, ya hemos gastado un montón. El marjal de la peste. Ahí está. Vamos a ver qué hacen. Y si nos atacan... Tendremos que dejarlo para una manual. A ver. A ver ese movimiento. Están haciendo unas cosas extrañas. Ahora se han... Envalentonado. Porque no hay nadie ahí. Y tengo que bajar a por ellos. Necesito otro almirante más. Mucho terreno que cubrir ahí. Por eso quería dejar el lustre tranquilo. Para yo seguir avanzando. Pero claro. Tengo aquí el problema este de en medio. Del hombre bestia esto de aquí. Hay que dejar, creo yo, una ilustria ahí. Aunque sean de bichos raros. Vamos a ver. Por un lado. Tenemos a esta. Que bueno. Ahí está. Puede llegar aquí cerca. No sería ningún problema. Esta sí sería un problema. Este. Necesitamos perseguir como sea. Ahí. Atacar. Este. Podríamos estar en medio camino. Aquí no puedes embarcar. Tiene que pasar aquí. Así que lo podemos mover hacia acá. Eso es lo bueno, tío. Que se están aquí. Despellejando. A ver. Y además es por la corrupción. Aguas profundas. Hostia. Mira quién viene ahí, tío. Nuestro amiguito. A ver esto. Uf. Haría falta aquí. Pillar dinero en el Leviatán. Este está subido aquí. No lo pillamos, tío. El puerto cuerta cuellos este. Venga. Vamos a coger esto. Y después nos iremos a por eso. Venga. Este lo vamos a hacer rápido. A ver. Espero. Vale. Bien. Perfecto. Venga. Venga. Abastecemos. Sí. Bien. 8.000. Y nos vamos a por puerta. Mira que tenemos aquí también. Todo es apetecible. Venga. Vámonos a por el puerto corta cuellos. Hostia. No me digas que no ataco. ¡Ah! Mierda. He quedado ahí. Vale. Pues entonces lo vamos a dejar aquí ya para el siguiente capítulo. Puesto que estamos fuera del tiempo. Este no le voy a tocar nada. Venga. Aquí sí podemos invertir. Es que en el mar es esencial, tío. Vamos a meter corrupción vampírica. No, pero orden público nos hace falta aquí en esta zona. Los centinelas de Shetty. Hay que subir esto. Y la costa de los manglares. Sí. Pues sí. Vamos a subir esto. Venga. Necesitamos un poquito más de vidilla. Porque ahora mismo poco. Y bueno. Vamos a dejar el episodio aquí. Y en el siguiente tenemos... Bueno, este yo creo que no va a entablar con combate. Rakar se va a ir rápidamente porque está totalmente debilitado. No creo que lo pille. Si se me va mucho más allá. Lo que puedo hacer es venir aquí para apoyar en esta zona. El almirante este yo creo que tampoco se va a alargar. Este quizá intente venir pero o se va a ir cuando me vea por aquí. Y este tiene que pasar a la fuerza también por aquí. O sea, está todo cubierto en principio. Salvo este lado. Si se meten aquí. Si me colonizan esto me hacen un favor. Así que... Que vengan. Que desgasten sus tropas. Yo ya después lo conquisto. Y en el siguiente lo que está claro es que vamos a tomar el puertacuellos. Con lo que quizá incluso este... Diga de venir al monumento de la luna. Vamos, yo si fuera ello lo que haría sería esto. Tomar esto. Pero vete a saber lo que hace la guía. Que se le va la cabeza a veces. Venga. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio. No te lo pierdas con el conde Noctilus. El amigo de Bob Esponja. Un saludo. Chao. No te lo pierdas con el pomade. Gracias por ver el video.